Iniciativas de emprendimiento que antes se encontraban aisladas en diferentes escuelas de la UCR ahora están vinculadas por medio de la red UCR Emprende. Esta red busca que las ideas emprendedoras de los estudiantes logren concretarse por medio de la unión de otras disciplinas como la administración, ingeniería y diseño. Una de nuestras principales intenciones es lograr que las ideas propuestas por estudiantes tengan mayor peso, tengan mayor posibilidad de éxito. Por tanto, por ejemplo, queremos integrar iniciativas como por ejemplo las que se desarrollan en negocios, en la Facultad de Ciencias Económicas, también que se relacionen estos estudiantes con estudiantes de áreas más técnicas, como por ejemplo las ingenierías, como las áreas de agroalimentarias, en donde también los estudiantes presentan ideas técnicas muy buenas, pero les falta más un componente comercial. Realmente el pertenecer a la red UCR Emprende le da a las escuelas una de las oportunidades más grandes de conocer qué hacen otras instancias de la universidad en el tema de emprendimiento. Nos ha permitido por ejemplo conocer qué hace alguien como psicología, como biología, como ingeniería industrial y creo que lo que más va a permitir es abrir la posibilidad de trabajo interdisciplinario. La red nació en el 2013 de un esfuerzo conjunto entre la unidad de gestión y transferencia del conocimiento para la innovación ProInnova, la agencia universitaria para la gestión de emprendimiento AUGE y la fundación de la Universidad de Costa Rica para la investigación Fundevi y actualmente está compuesta por más de 20 unidades académicas. Desde su creación, la red UCR Emprende defiende un concepto particular de emprendimiento con el fin de que sus estudiantes y unidades académicas involucradas sepan que emprender no es únicamente la creación de nuevas empresas. La importancia de que la universidad genere emprendimiento es que del aporte académico o la capacidad de los estudiantes se puedan generar soluciones a problemas nacionales y que también estos conocimientos impacten de manera que se ayude al desarrollo económico del país. En este momento, la red busca aumentar la sinergia entre las partes involucradas y la unión con otras escuelas. Si desea que su unidad académica se incorpore, debe mandar una carta a ProInnova dirigida a la actual directora Paola Gamboa.